Pregúntale Gato otra vez. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu edad? ¿Y cuál es tu talento? Bueno, me llamo Martina Topassini. Dije la PC de todo. Porque, bueno. Nervioso. Dale, dale. Ahora me van a buscar en Facebook y sí. ¡Hala, mira! ¡Pues no decidas! ¡Pues no decidas! ¡Ay, no puede ser! Bueno. Eh, bueno.